Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro en Ether, la escuela terciaria de estudios radiofónicos, donde estudié y gracias a Ether vuelve Hambre Masterclass, una experiencia de tres horas donde vamos a hacer ejercicios de composición vocal y teatrales y hay un nuevo módulo orientado al trabajo con comunicadores. Tengo el placer de invitarlos a vivir esta Masterclass aquí en Buenos Aires el próximo 15 de agosto a las 19.30 horas. Ojo, porque los cupos son limitados. Hambre Masterclass es una experiencia llena de material, técnica y motivación, no solamente para aquellos que estudian una carrera referida a la comunicación, sino para aquellos curiosos que aman todo este mundo de las voces. Acá va la parte del locutor que dice Conseguí tus entradas en ether.com.ar o en las oficinas de Ether. Hambre Masterclass. Vas a salir queriendo comerte al mundo. Igual solo manejas vos. Los espero. Gracias. 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 Gracias.